El picante tuit de Nancy Pazos, Me mojé la bombachita La periodista compartió un pensamiento en su cuenta de Twitter y causó risas entre sus seguidores por su ocurrencia. Entérate qué pasó, acá. ¿Qué pasa con la periodista de Nancy Pazos? La noticia por sus declaraciones. Este domingo, Pazos sorprendió con un mensaje bien gráfico. ¿Qué pasa con la periodista de Nancy Pazos? ¿Qué pasa con la periodista de Nancy Pazos? ¿Qué pasa con la periodista de Nancy Pazos? La periodista compartió un pensamiento en su cuenta de Twitter y causó risas entre sus seguidores por su ocurrencia. Entérate qué pasó, acá. ¿Qué pasa con la periodista de Nancy Pazos? No se la conoce por su lengua filosa, no se deja avasallar por nadie y les responde a todos sus detractores. . Además, en las redes sociales siempre despierta alguna polémica con sus palabras y más de una vez ha sido noticia por sus declaraciones. . Este domingo, Pazos sorprendió con un mensaje bien gráfico. . . . Quiero que se apague el sol. Porque me tienta y tengo mucho laburo atrasado. Además me habían prometido fin de lluvioso y no me mojé ni et bueno, la bombachita sí pero no tuvo que ver con el clima. ¿Ustedes bien?. . La periodista recibió múltiples respuestas de aprobación y risas, como también críticas de usuarios escandalizados por sus palabras. . . Nancy Pazos escandalizó a sus seguidores con una concesión hot. . . . La periodista hizo una declaración sexual y generó un gran revuelo en Twitter. . . . . . . . . . La periodista se recibió al pronóstico del tiempo para el fin de semana, pero terminó contando un detalle de su intimidad. . 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 ¿Por qué me tienta y tengo mucho laburo atrasado? Además me habían prometido fin de lluvioso y no me mojen y, escribió la conductora de Rocket Pop en el inicio de su ardientes publicación. Luego, Pazo remató su peculiar observación con una confesión hot, bueno, la bombachita sí, pero no tuvo que ver con el clima. ¿Ustedes, bien? ¿Qué es lo que me tienta y tengo? Algunos usuarios se tomaron el tema con humor, otros se burlaron de la periodista y hubo quienes se indignaron con su declaración. ¿Qué es lo que me tienta y tengo que ver con el clima? Desagradable. Hay cosas que prefiero dejarlas libradas a la imaginación, un asco. Innecesario, típico de alguien que no piensa antes de hablar. Tan vulgar como de costumbre, los años no vienen solos. Señora mayor, tan joven y necesitando pañales para adultos. Loco es un chiste. ¿Qué poco sentido del humor, te hackearon el Twitter? Fueron las variadas respuestas que recibió la periodista. No es la primera vez que llama la atención con este tipo de declaraciones. En una entrevista radial, la conductora reveló. El bidet es fundamental y sobre todo para los periodos de abstinencia sexual. Mi bidet me ha dado más satisfacciones que muchos de los hombres que pasaron por mi vida. Cuando le preguntaron si su pareja estaba al tanto de su particular fetiche, agregó. Mi novio obviamente sabe de esto porque se usa para el juego presexual. ¿Qué pasa si el bidet se usa a la hora de hablar de su intimidad? Claramente soy una chica fácil, así que el bidet, los jacuzzi, me ponen en una situación bastante especial. Claramente, Pazos no tiene tapujos a la hora de hablar de su intimidad. El sincericidio de Nancy Pazos que escandalizó a sus seguidores. El sincericidio de Nancy Pazos que escandalizó a sus seguidores. La periodista utilizó su cuenta de Twitter para hacer una declaración sexual y generó una gran polémica entre sus seguidores. La periodista utilizó sus redes sociales para publicar un mensaje subido de tono y generó polémica entre sus seguidores. ¿Qué pasa si el bidet se usa a la hora de hablar de su intimidad? Quiero que se apague el sol. Porque me tienta y tengo mucho laburo atrasado. Además me habían prometido fin de lluvioso y no me mojen y ed, escribió la conductora en el inicio de su ardientes publicación, y continuó. Bueno, la bombachita sí, pero no tuvo que ver con el clima. ¿Ustedes, bien? Escribió Pazos. Como era de esperar, el mensaje generó gran revuelo entre sus seguidores y recibió todo tipo de comentarios de los usuarios de dicha red social. ¿Qué pasa si el bidet se usa a la hora de hablar de su intimidad? Mientras algunos optaron por tomarse con humor la declaración de la periodista, otros se burlaron de ella y hubo quienes se indignaron con su declaración. Desagradable Ed hay cosas que prefiero dejarlas libradas a la imaginación Ed, un asco. Innecesario, típico de alguien que no piensa antes de hablar, tan vulgar como de costumbre. ¿Los años no vienen solo sed señora mayor, tan joven y necesitando pañales para adultos? ¿Qué pasa si el bidet se usa a la hora de hablar de su habitación? ¿Qué pasa si el bidet se usa a la hora de hablar de su habitación? ¿Qué pasa si el bidet se usa a la hora de hablar de su habitación? ¿Qué pasa si el bidet se usa a la hora de hablar de su habitación? Cabe recordar que no es la primera vez que Pazos llama la atención con este tipo de declaraciones. En una entrevista radial, la conductora reveló. El bidet es fundamental y sobre todo para los periodos de abstinencia sexual. Mi bidet me ha dado más satisfacciones que muchos de los hombres que pasaron por mi vida. ¿Qué pasa si el bidet se usa a la hora de hablar de su habitación? Al ser consultada sobre si su pareja estaba al tanto de su particular fetiche, agregó, mi novio obviamente sabe de esto porque se usa para el juego presexual. ¿Qué pasa si el bidet se usa a la hora de hablar de su habitación? Claramente soy una chica fácil, así que el bidet, los jacuzzi, me ponen en una situación bastante especial. ¡Gracias!